¿Qué pasaría si un día despiertas y hay animatrónicos en tu casa buscándote? Pues bueno, el día de hoy estaré jugando Nightmares at Home, que es un juego que estimula esto. Y pues nada, si te gusta el contenido de terror y eres fan de Final Surprise, suscríbete, deja like y comenta tu parte favorita del video para darte corazón. Vamos al juego. Vale, vale, despertamos. Ey, un cuarto muy bonito, sinceramente. Un poco desordenado, pero vale. Inspecciona las cámaras. Vale, hay una patineta, amigo, es increíble. Ok, eh... Cámaras. Hola, ok, esto está creepy, eh. Eh, vale, no tengo muy claro qué tengo que hacer. Son las 11... 11.58. Me imagino que, como cualquier juego de FNAF, va a empezar a las 12, ¿no? Parpadea la luz de aquí. Quedan 20 segundos. No me gusta, eh, no me gusta. Algo, algo está pasando, eh. Algo. Uy, uy, uy. La mira, ok. Ay, no, no, ¿quién eres tú? ¿Me recuerdas? Tus acciones del pasado no se han pagado aún. Te sientes mal por lo que has hecho. Vienen por ti. Tu luz es potente. Úsalo contra todo lo que veas en las ventanas. Ahí no les gusta. Si vienen, no dejes que te vean. No te darán un abrazo si entran. O sea, solo un abrazo si entran. Vale. Y tengo pila limitada también. No me la contés. Ok, ¿qué pasa? Noche 1. Vale, me imagino que puedo recargar la batería, ¿no? Porque se gasta muy rápido. O sea, casi, casi 1 por segundo. Entonces, a ver. Hay que aprender cómo funciona esto primero que nada. ¿Qué es eso? Escuché algo. Escuché algo, gente. Uy, 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 uy. Ey, eso tiene pinta de... Eso tiene pinta de ser algo, ¿no? Ok, creo que sí es algo, básicamente, ¿eh? Creo que sí hay algo ahí. Vale, ¿qué hacemos contigo, cabezón? ¿What? Hay luz de la nada. No tengo idea de por qué fue eso, pero se acaba de mover. Ok, va directo al pasillo, gente. Va directo al pasillo. Mientras no rushe. No, dije mientras no rushe. Ok, te das bastante miedo. Me queda claro. Vale, eh... Vale, viene, viene de vuelta, ¿no? Se cambió acá. Se cambió acá. Ok, ya. Va rapidísimo, ¿eh? Cuidado. Mira, mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Va rapidísimo, amigo. Es eso, ¿no? A nightmare, ¿eh? Vale, 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 vale. Van rapidísimo, ¿eh? Nightmare, ¿dónde está? Ok, eso es nightmare, yo creo. Ok, ya está por ahí. Pero nightmare, no tengo ni idea de cuándo viene, ¿eh? Ok, ahí escucho una risa como de nightmare, ¿eh? Vale, escucho pasos, escucho pasos. Eso es nightmare, ¿no? Tiene pinta como de que viene, pero no tengo idea. Ahí está, mira. Ok. Ok, Fredbear, Fredbear. Vale, apárecete rápido, por favor. Porque viene tu hermano y no me gusta. Vale, ok, ok. Golpea y tienes pocos segundos para eso. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Ok. Entendible, tenga buen día. Son las tres AM, ¿eh? Cuidado. Luz. Corre, 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 corre. Ok, perfecto. Vale, 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 vale. Escucha como corren, amigo. Es lo más creepy. Corre. Corre. Me muero. No sé cómo sobreviví, amigo. Sobreviví de pura broma, de verdad. Yo creo que nada viene en nightmare, ¿eh? Buah, hermano, me saca un susto increíble, eh, también. No sé si tendré que tener en consideración a alguien más esta noche. Que yo espero que no, ¿eh? Porque si tengo que ver a alguien más. No sé, amigo, ¿qué hago? 6 AM. Vamos. Ok, lo hice, lo hice, lo hice. No, me toca la puerta todavía. Oh, no. Me puedo mover. No sé ni qué tengo en la cabeza, pero bueno. A ver, ¿qué hay que hacer? Ok, no puedo, no puedo entrar acá. Vale. Necesito algo. ¿Block? ¿Cómo que block? Hay algo aquí. ¿Qué suena? Me imagino que tengo que agarrar esto acá, ¿no? Centrar acá. Sí, es esta. Vale. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. ¿What? Noche 2. Hola. Se volvió loco después de eso, eh. Se volvió loquísimo después de esto. Culpable. Ayuda. Manos. Ok. Ok, empieza la noche de vuelta. Alive, vivo. Boontrap. Ok. Ok, Boontrap. Boontrap se va a ir moviendo y lo tengo que flashear. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Ok. Entiendo, entiendo. Y seguramente me voy a tener que cuidar de otro animatrónico. No, no creo que sea solo Boontrap. ¿O qué onda? Ok, se quedó ahí. Ok, viene Fredbear también. Me tengo que cuidar de ambos. Vale, viene Fredbear acá. Fredbear. Eh. Tú estás ahí, chill. Fredbear viene. Vale, tú. Te cambias de cámara. Vale, chao. Yo sabía que tú estabas ahí. Mira, mientras no venga Nightmare. Creo que estoy muy bien, eh. Ok, no te muevas tú. Tú de regreso, hermano. Ok, tú vas rapidísimo, güey. Tú vas rapidísimo. Si ya viene Nightmare, no me va a dar chance a reaccionar, eh. Desde que estoy tan concentrado con Plushtrap y todos. Ok, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con Plushtrap, con Boontrap, digo. ¿Dónde se movió el Boontrap? Acá, ¿no? Acá, ¿no? Ahí. Y tú ya estás acá, ¿no? Ya, ya, ya estás acá, ya está acá, ok. Perfecto, manito. Chau. De regreso, tonto. Vale, ¿dónde se movió el Boontrap? Quieto. Vale, vale, vale. No tengo ni idea de si está, eh... Nightmare aún, eh. Que yo creo que sí. No, no me da tiempo. Me dio tiempo, amigo, de puro milagro. Pero ahora le costó más, amigo. What? Le costó un montón irse. De regreso, Boontrap. ¿Me da chance o no? Sí. Bien. Ok, perfecto. Los tengo que timear muy bien, eh. ¿Ah? Corre, lárgate, 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 lárgate. Buah, amigo, lo que tarda en irse, eh. Que me he un montón de tiempo ahí. Ok, ahí estás tú. Vale, vale, vale. Bueno, estabas. ¿Y era Boontrap? ¿Qué onda, Boontrap? Ok, tú estás ahí. Tú estás por venir ya. Me voy a concentrar en ti y le doy un Boontrap. ¡Ah! Ok, 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 ok. Esto es un montón, es un montón, es un montón, es un montón. ¿Dónde está Boontrap? Ok, chao. Uy, amigo, estás ultra difícil de encontrar, eh. Boontrap, otra vez. Chao. ¡Ah! Escóndete, escóndete. Rápido, 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 rápido. Ok. Eh, no plus trap, vale. Viene otra vez, amigo. No tengo, no tengo batería. No tengo batería, what? ¿Por qué? No, lo tengo que alumbrar y no tengo batería. ¿Por qué no tengo batería? Morí. Me mataron dos al mismo tiempo, increíble. Pero, ¿por qué me quedé sin batería, amigo? No entiendo. Tenía como 60%, no sé. No sé, de la nada me perdí. Amigo, no tengo ni idea. Vale, noche dos. No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, a ver, está... No sé ni a qué hora llegué, amigo. O sea, ni siquiera lo quiero saber, básicamente. Vale, tú empiezas desde acá. A ti te tengo que tener muy bien manejado, amigo. Muy bien manejado, eh. Chau. ¿A dónde? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde ibas? Tranquilo. Vale, a ver. En cuanto empiece a salir Fredbear y Nightmare se acabó el mundo, eh. Creo que se movió Boontrap, sí. Y sale Fredbear, ¿no? ¿Salió Fredbear? No, porque aún no se ríe, entonces no creo. Vale. Lo de Plush Trap, no sé qué tan seguido sale, eh. Pero me imagino que seguido. Tengo que tener bien checado, hermano. Porque tú, contigo no se puede. Ya, acabo de ver eso. Contigo no se puede negociar ni manejar nada. Igual me gusta que te da el tiempo suficiente, eh. Casi me lo pasa el primer try. Ya, bastante, bastante bien el tiempo, eh. Vale, vale, vale. Seguimos con esto. Ni siquiera sé qué horas son, amigo. ¿Qué horas son? Las 0-0 aún. Tiempo pasa lento. Que se mueve. Vale, no he escuchado nada de Fredbear aún, eh. La 1. Ok, viene Fredbear, ya. Sale de aquí, mirá. Ahí, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Ahí sale. Vale, se mueve Fredbear. Vale, 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 vale. Se va Fredbear. Se va Boontrap. Regresa Boontrap. Regresa Boontrap, decía. Va Fredbear. Boontrap se mueve, no. Fredbear se mueve. Ok. Igual creo que tengo hasta que se ríe para alumbrarlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy gastando mucha pila. Buen life acá, amigo. Si cambio de cámara rápido, básicamente, tengo chance de alumbrar ambos. Y ahí es cuando hago eso, ¿viste? Ese es el truco, amigo. Ok, Boontrap. Uh, Boontrap ya viene muy avanzado, eh. Venía muy avanzado Boontrap. Vale, hay que esperar al shock y cuando se ría, quito cámara. Uf, amigo, me alumbró hasta el alma eso. Uh, ya viene, eh. Viene. Viene Nightmare también, eh. Show Boontrap. De regreso, papá. Viene Nightmare, eh. Cuidado. Moontrap. Moontrap. Ok, regresa. Vale, tú sigues ahí tranquilito. Por favor, tú quédate tranquilo, hermano. Tú no tienes nada que hacer acá. Moontrap. ¿Se mueve? Se movió. Se movió. Vale, 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 no Plus Trap. Creo que se andan moviendo demasiado acá, eh. ¿Y Boontrap? Vale, 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 vale. Ay, papá, papá, entre a tus hijos vuelan. Tengo que buscar a Boontrap. Ahí está. No. Regresan. El Plus Trap, amigos. Se me olvidó. Se me olvidó el Plus Trap. No puede ser. Vale. Nada de nadie dijo que este juego sería fácil, eh. Nadie dijo que este juego sería fácil. Noche 2. De vuelta. Tercer intento, gente. La tercera es la vencida, básicamente. Yo, después de este tercer intento, no lo intento más, gente. No lo intento más, decía. Vale, Boontrap. Imagínate que bogea a Boontrap devolviéndolo al primer lugar, estando en el primer lugar. Y no se mueve nunca. Sería increíble, amigo. Sería increíble. Tú ahí quédate, hermano. Mientras, ahorita no tengo nada que hacer más que ver a Boontrap. A mi mamá ponía a ver TikTok. Regrésate. 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 Pobrecito, amigo. De verdad, le estoy haciendo... Esto cuenta como bullying cibernético, gente. Porque si cuenta como bullying cibernético, me declaro culpable. Deja. Regrésate. Uy, viene Fredbear. Ahora sí, es la una de la mañana, gente. Viene Fredbear. A ti no te puedo regresar, amigo. Ni modo que... Bueno, sí puedo. No, y se van los dos. Mal. Ok. Mira. Tengo que llevar... Vale, la cuenta va a estar en la cámara 4 ahora mismo. Ok. En el pasillo. Cuando escuche la risa, es que viene para acá. Vale. No se ha movido. Qué raro. ¿What? Vale, se me hacía... Se me hacía bastante raro que no se haya movido, eh. Boontrap. Chau. Pobrecito, amigo. Lo regreso un montón. Ok, ahí vienes de vuelta tú. Vale. Lo de... Lo del plus trap este no lo entiendo muy bien. Pero bueno. Si hace lo que se tiene con lo que se puede... No sé cómo era. Ok, viene de vuelta. Vale, le falta uno más. Ya. Ah, no. Se movió el... Nightmare, amigo. Vale. Ay, amigo. No escuche la risa. Pensé que era la de Nightmare. No escuche la risa. 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 Gracias.